Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar a gente que tiene mucha suerte, ya es difícil conseguir un cuchillo, el otro día me costó 612 cajas, pues hoy vamos a ver gente que ha conseguido 2 cuchillos seguidos y no os hablo de la misma apertura, ¿no? De que le toca un cuchillo, abre 5 cajas más y le toca otro, no, 2 cuchillos seguidos, pero hay uno que le toca 3, o sea, vamos a conocer a la gente que tiene más suerte del planeta abriendo cajas en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esta recopilación, ¡let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, no he visto ninguno de estos clips, algunos eran más antiguos, otros más nuevos. Vemos el primero de los cuchillos de Old Day Nika, que le toca un bayoneta vanilla, que esto costará, si no me equivoco, 200, 300 euros. De hecho estamos viendo que es una apertura antigua y dice, bueno, voy a abrir otra caja, tampoco es que lo haya celebrado como si le fuera la vida en ello. Y le toca otro cuchillo, a ver qué le toca ahora. De aquí vamos a analizar quién ha tenido más suerte, porque a lo mejor el de los 3 cuchillos, que no lo sé, son una puta mierda y uno que ha conseguido 2, está bien. El Knight, si no es Factory New, es Fiel Tse, no ha tenido tanta suerte, no os voy a engañar dentro de todo. Es que los Knight, el problema que tienen es que o son Factory New o no valen apenas dinero. Bueno, apertura nueva, vemos como este jugador consigue un cazador de 300 dólares, Marvel Fade, que de hecho creo que costará más, a lo mejor cuando se subió este vídeo costaba menos. Está todo correcto, está todo bien. Y dice, bueno, también voy a abrir el Chroma 3, esta caja, y vamos a ver lo que voy a sacar de aquí. La Chroma 3, hostias, aquí pueden salir doble, Zafiro, Rubi, puede salir de todo. Es que qué suerte, bueno. A ver, se ha sacado 500 pavos, ¿no? 500 o 600, o sea, porque ahora como digo habrá subido bastante, ni tan mal, ni tan mal. Un cazador, un cambicho, esto lo compraba. Por cierto, no sé si conocéis a algún youtuber así famoso que lo haya conseguido. ¿Me suena? Bueno, ha conseguido unas tagas, Scorched, yo creo que es de lo peor que te puede salir en todo el juego. O sea, literalmente de lo peor que te puede salir de todo el juego. Y ahora le salen otras sagas, en ese caso Crimson Web, que era mejor. Bueno, lo que iba a decir, creo que Stax sacó dos cuchillos a la vez, aunque no lo sé. O sea, como ha gritado, ¿eh? ¡Un zafiro! Esto es alemana. Vale, mira... Dime que sabes que es un zafiro. Dice que es raro. Sí, es raro. Sí, sí, es el mejor, no se ha jodido que es el mejor. ¿Sabes cuánto vale? ¿4.000? ¿5.000 euros ahora mismo? Depende del Fluad. Y dice, bueno, voy a comprar otra caja porque ya me ha salido rentable esto, ¿no? Joder, Nancy. Pues a ver qué te toca ahora. 9, 9, 9, 9, 9, no te creo, tío. Vale, este es bastante más humilde, menos mal, porque le llega a tocar un carambit de la hostia o otro tal. Pero bueno, de momento, de todos los que hemos visto, esta tía, o sea, esta tía se acaba de pasar al juego. Vale, le toca a Magic el Falcon Knife. No es la mejor caja de... Uh, un Crimson Web es sat... Uh, no sé si tiene telarañas porque, como sabéis, el valor de los Crimson Web se puede hasta equiparar al de los Bluehem. No sé si lo sabíais, dependiendo de las telarañas. Encima está baneado. Acabáis de ver que está baneado, el hijo de puta. Puto crío, tú. Y abre otro Falcon. Vamos a ver qué le toca, porque es la misma caja, el orfanje. Es que no jodas, tío. Vamos a ver qué le toca ahora. ¡Oh! No es Star Trek, pero está en bastante mejor estado, tío. No ve lo puto creo, la suerte. A ver, Captain, vamos a ver qué te sale, Crack. Ay, aquí está la caja. Bueno, esta caja creo que da bastante buenos cuchillos. Ojo, ojo al tejo. Vamos a ver, el tío está flipando. Una B9 doble, pues a tomar por culo. ¡Le tarda! Espero que venda el cuchillo y se lo gaste, porque eso me pasó a mí. Yo con esto de las skins tuve suerte con lo de la Dragon Lore y lo vendí para conseguir un mejor PC. Espero que haga lo mismo. Plata 3, alguien humilde. ¡Holy shit! Esto se ha bugueado, tío. Esto tiene que ser un bug. Ok, Raven se le olvidó dar al botón. Está tra... Yo creo que esto está siendo... Yo pensaba que los cuchillos no iban a ser tan heavy. ¡Hostia, Jontra! Este me he enfrentado ya hace nada en un torneo de Valorant. Este tío será profesional de counter, chavales. Jugaba en Big, si no me equivoco. No le des tanta vuelta, compañero. Un cazador... Creo que esto ha salido de un vídeo suyo. Un cazador Doppler Star Trek. O sea, que eso a lo mejor costará 500 dólares a Prox. Y aquí, bueno, aquí ya va a meter el mega efecto de la hostia, tío. La gente me está flipando. Le toca... ... a otro Star Trek. ¿Vosotros sabéis las posibilidades de eso? Tiene que ser 0,000000000000000000000000. Algo. Porque es como... Yo creo que es más fácil que te toque la lotería, que te toquen dos cuchillos Star Trek. Bueno, vamos a ver a este. De momento empieza con Flipkite Boreal. Vale, humilde. Vale, le quedan cuatro cajas. Lo tenemos. Al parecer va a buscar partida. Va a decir a sus colegas, oye, me han tocado un cuchillo. Vale, este... Creo que es el de las tres, tío. Este me suena que es el de las tres. Abre la segunda caja. Como veis, tenía cuatro. O sea, le ha tocado. No sé qué más difícil, tío, que te toquen. Vale, un carambita ahora. El tío, yo supongo que me lo imagino. Voy a abrir otra caja. Voy a abrir otra caja. Que... Que esto está bugueado. Tiene que pasar algo. Por favor, hazlo ya. Hazlo ya, claro. ¿Para qué vas a perder el tiempo, compañero? Se te pueden tocar 20.000 cuchillos. Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Estoy flipando, tío. A ver qué le toca ahora. Bueno. O sea, el de los M9s y la del zafiro han sido los más suertudos con muchísima, muchísima diferencia. Pues, chicos y chicas. Bueno, espérate, que abro otra caja. Que esto no lo sabía yo. Aquí se estampa, ¿no? Evidentemente, una fama. Ahí ya te flipa, compañero. Cuatro veces el porcentaje tendría que ser el único del mundo, supongo. Pues, hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y hayáis disfrutado tanto como yo en un sentido. Porque esta es la gente con más suerte de todo CSGO. Tres cuchillos a la vez. Yo creo que eso no pensaba verlo nunca en mi vida. Así que nada, reventad el botón de like. Si os ha gustado, decidme en los comentarios qué os parece este tipo de jugadores. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.